¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos enemigos son míticos, estos enemigos son míticos del original Se me ha olvidado que quería equipar... Tengo hielo, vale, vamos a tirar hielo Hielo no es bueno contra estos enemigos... Me muero, me muero, estoy muerto No tengo BTC y no me puedo curar Necesito BTC Estoy muerto Hostia, que Giga F, tío No me estaba dando cuenta de lo que quitaban estos enemigos Pero bueno, podemos reanudar antes del combate Así que... Esto no me gusta Que se pueda reanudar desde antes del combate Si la caja debería volver hasta el punto de guardado El último de hace 7 horas o algo, tío Pero bueno, voy a estar más atento al combate Porque Giga F Porque no es que sea un combate difícil Pero... Su puta... A ver si podemos salvar a Jesse y a Barrett A ayudarles y que... Y que no tiren la placa Voy a tirar... Mierda Me iba a tirar... Antes de que... De empezar el combate Como no tengo casi vida Me iba a tirar una poción o algo Pero bueno, aprovechando ahora Que hemos cargado la BTC Me iba a tirar un Revitalia Y ahora ya debería estar más o menos bien Es que me mete 500 y pico con una sola hostia Me mete otra y me muero Vale Hielo no es muy efectivo contra esta gente Porque se mueven Pero... Vamos a meter un hielo ahí Le he dado al que... Al que no estaba apuntando justo Este tiene la barra de fatiga casi llena Voy a tirarme un hechizo barrera Para mitigar el daño Porque me meten muchísimo Si me meten dos ataques de lic Me pueden llegar a meter más de 1000 De una tajada Así que me tiro barrera y a tomar por culo Vale, ahora doble audacia No, solo con una se muere Por la fatiga, eso está bien Ahora audacia Es que le quito 1980 de una audacia Y muerto, ahí estamos Aquí no hacen hélice Me lo han estado haciendo Sí que hacen hélice El ataque que metía casi 600 Era hélice Creo que... Lo han llamado hélice, ¿no? Vale, vamos a ver Porque este es un NPC normal No es ni Barret ni Jessy Vamos a ver si estás bien Tenemos que subir rápidamente Aquí toda la gente del sector Siter que está defendiendo la placa La gente de Avalancha Los soldados de Simra Vamos a tirarnos una pequeña poción Vamos a ver Vamos a ver si llegamos a tiempo, gente Vale, más luchadores de estos Vamos a hacer espiral sesgadora Aquí abajo Vale, y otra espiral sesgadora Vamos a matar a los de abajo Yo creo con esta espiral No, se queda uno vivo Se trae una poción Qué guarro Espérate que me muero todavía Vamos a tirar... Con cura más Yo creo que voy sobrado Ahí estamos Ahí está, vio más Ahí está, envenenado Ahora solo me meto un Revitalia Y me pongo a mirar Cómo se muere Porque si va a huir todo el rato Voy a estar persiguiéndole Como un cabrón Lo malo es que el vio No le mete una mierda, tío Ahí está Audacia y muerto Al puto pozo Vale, ahora me tengo que curar 100% porque estoy más jodido Que su puta madre Lo malo es que no quiero gastar Todas mis ultrapociones Así que voy a... A tirarme, de hecho Me voy a tener un net Vale, vamos a continuar por aquí Porque deberíamos estar cerca De la parte de arriba Vamos a activar algo aquí Deberíamos estar cerca De la parte de arriba De la placa No suena mucho a combate Ya, es... Parece que deben estar acabando con... Vamos a ver De verdad es que... Ahora falta una voz que diga A Jaindí, coronel Que hace un cañonero ruso aquí No sé qué Es reno Si, es en plata Bueno, está bien, está bien Volved a las alcantarillas de las que habéis salido O algo así What the fuck Dime que peleo contra el helicóptero Bueno, está bien Bueno, está perfecto ¿Eh? ¿Ahí? ¿Ah, Klaus? Te ha metido una paliza, reno Ah, oh, oh, oh El de primera clase El de primera clase Ahora se saca el Stinger y... No, lo va a sacar Barret Yo creo el Stinger ¡Hora, hora, hora, hora! No se lo cree ni él Me da con un lag que flipa Supongo que es por la calidad del stream Prova a reiniciar el stream entero Porque lo tengo en 1080 a 60 FPS Y si tu internet no es demasiado bueno Va a ver, eh Ah, se va a un ferrear y demás Aquí los terroristas son ellos Pero bueno Oficialmente somos nosotros Es una putada lo de la calidad Pero... Hostias, no jodas Oh, menos mal que está topa Es una putada pero... Lo único que podría hacer sería bajar yo la calidad Y no es muy coherente que bajéis yo la calidad Es una putada gente, lo siento por eso De todas formas deberían dejaros bajar la calidad a vosotros Pero Twitch, como siempre, va como... Como le da la gana Prueba a ver Grit a ver si te deja bajar la calidad Si no te deja, no puedo hacer yo mucho Debería dejarte Va a subir con nosotros Va a subir con nosotros, ¿o no? Ataca la complexion, ¿vale? ¡Earys! Tiene una casa de 7-7 Y ahí está Marín está esperando ¿De verdad? ¡Importante! ¡Puedo ayudarme! ¡Puedo ayudarme! ¡¿Hé? ¿Hé? ¡H.. ¡Hu... Hh... 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 ¿Puedo ayudarme para las habitaciones? Hh... Hh... ¡Puedo ayudarme! ¡No separe! ¡Tienes un sentido para que todos... ¡No separe! Hh... 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 Oh, de hecho, voy a... Oh, no, jodas. Esto es nuevo, no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba, gente. No te deja bajarle. Vale, entonces tendría que reiniciar todo el stream para que te salgan las calidades, pero... No siempre pasa, así que y ahora mismo lo puedo. Ya, pues, no es así. ¡No se nos da, Edgy! ¡No se nos da la solución en nuestros hijos! ¡Crees que hay gente que nos ayuda a los que nos ayudan! ¡No, para eso estamos ahí! ¡Suscríbete a Avarancis! Pero... ¡No, no tengo ganas de nada! ¿Qué es eso? ¿Eso? Eso... Yo también. Por eso... Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 ¿Nanía a! En general. ¿Por qué ha cambiado tantas cosas? Esa es la verdad. ¡No! ¡No hay nada maldito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hazle un poco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡7-7 es este camino! ¿Vale? ¡Para que el camino de esa camino y despegue a la izquierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, y ahora tenemos que ir con Aeris al séptimo cielo, cosa que no pasa en el original, así que esto es totalmente nuevo. Sí. No puedo creerlo. ¿Qué es eso? No hay ningún problema aquí. ¡Vamos! 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 ¿Tienes un avalanche? ¿Ahora es? ¡Ah! Es una amiga. No? ¡Vamos! ¿Estás haciendo un helicóptero? ¡Ah! ¡Eso no es! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Qué pasa! ¡Que no! ¡A ver, que cuelga! ¡Oh, ¡a verlo! ¡Aquí de ahí, Marcelo! ¡No olvides que se llame a usted!' ¡Mario! ¡Maril! ¡Mario! 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 ¡Prueba! ¡Vamos aquí! No puedo llegar, oh, típico, ahora me van a hacer dar toda la vuelta. Me han cortado el paso de forma perfecta, además. Llega puto de fe, vale, tenemos que dar la vuelta por algún sitio. Y yo tengo... Vale, sé exactamente por dónde. Justo por aquí se puede dar la vuelta, pero algo más pasará, seguro que tiene que pasar algo más por aquí. Vale, en teoría es por aquí. ¡Ah, lo he hecho! ¡Espera! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tatatatatatá! ¡Ah, tal cual lo que acabas de decir tú, Tyrax! O sea, tal cual, literal. Pero... ahora me voy a reír. O sea, Gris es tal que así, ¿no? En plan, un día normal en Lotham. Ok, vamos a ver. Espero que su madre sea esa, porque si no, vas a tardar un buen rato andando. Va a ser que no. Vale, el refugio ya está. Vale, tío, vaya bien loco. Vale, y ahora podemos rescatar a quien realmente queríamos rescatar. Ahora bien, el camino está cortado por este lado y por este y por este, así que izquierda del todo. No, espera. Pero izquierda del todo es... En teoría por aquí me deberían dejar pasar. Pero está bloqueado también. ¿Por dónde cojones pasa, entonces? Vale, en teoría... Por aquí deberían dejarme pasar. Vale, sí, por aquí sí. Por aquí sí. No me jodas, o sea, ¿cuántas veces va a explotar el helicóptero ese, tío? De hecho, lo que ya está bocadreo, será que se ha pasado por ahí. ¿Vale? ¡Explota ya cuatro veces el helicóptero, o sea, el mismo helicóptero, además! De hecho, hostia, lo ha dejado todo reventado. Bueno, luego. ¿Vale? Sí, vosotros, no lo ha dejado. ¿De acuerdo, entonces? Ahí está. Ya podemos buscar a Eris, parece. O sea, Eris a... A Marlene. O sea, poner el mapa de Mezca aquí. Vale, están todos los caminos cortados. Tengo que... Por aquí puedo. Por aquí puedo, por aquí puedo. Aquí, por fin. Me sorprendería que Marlene siguiera aquí, pero va a seguir. Probablemente en el... Nunca me dejaron en este juego bajar a... Oh, ya sé dónde está, Efe. Ahí está. ¿Es Marlene? ¿Quién? Me... Mi amigo de Tifa. ¿Tifa? Porque si fuera un clio y me viene una desgraciada, aunque bueno. Ahora, ahora mismo estamos con los Cloudos. ¿Tú? ¿Es Marlene? Sí, ¿no? Sí, conozco. ¿No has llegado todavía? Sí. Por eso es que me he llegado aquí. Me he pedido. ¡Marin está conmigo! Pero aquí... es peligroso. ¡Puedo ir a un lugar seguro! ¡Mis, se rompió! ¡Suscríbete! 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 Si vtte conmigo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te preocupes, Marin. Sí. ¿Que se hace? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tenemos que subir rápidamente por las escaleras a ver si alcanzamos a Jesse y a Barrett. Porque Jesse todavía sigue en la placa. Ya hemos visto subir, así que debe estar por aquí Jesse. De hecho, veo un cadáver por ahí, un cadáver por la izquierda, hay un montón de helicópteros. Jesse tiene que seguir aquí. Ya hemos visto subir con Barrett, así que deberán estar los dos en el mismo sitio. A ver, te acabo de petar un helicóptero en la cara y te has quedado mirando. Muy lista no eres, pero buena gente desde luego. Yo qué sé, yo... Yo qué sé, yo... O sea, pero es que le ha petado cuatro veces el helicóptero. Le ha petado cuatro veces el mismo helicóptero en la cara. Ah, toma el púrculo. Vamos al siguiente piso que nos están esperando. Espera, estoy bajando por aquí. Vamos al siguiente piso que nos están esperando y esto debe estar muy cerca del final de... De la placa. No debe quedar mucho ya. Vale, es por aquí. No, por aquí bajamos. ¿Qué cojones? ¿Dónde está...? Tiene que estar por aquí la sejera para subir. Vale, uno menos, a ver si le voy a hacer hielo más. Que está tomando por culo. A ver si se queda quieto. Lo malo de la magia de hielo es que requiere que el enemigo esté quieto o si no... No acepta. Pero es que va muy fácil. Es la magia de la que he usado la que menos me gusta, por el momento. Vamos a curar la tifa que está bastante jodida. Debería estar por aquí cerca la escalera, tío. Vale, aquí está, aquí está. Tiene que estar Jesse y Barrett muy cerca. Tienen que estar muy, muy cerca. Más combates. Esta vez tenemos a Tifa, así que podemos atacar uno por delante y otro por detrás. Ahí está. Bueno, el taconazo por detrás caen en 0,1. Le quito 1.400 por taconazo. Está muy rota, Tifa. Es muy rápida. Con esa audacia se ha muerto de 100 a 0. Así que te ha conocido el pozo. 1.300. Vale, tengo que buscar la escalera que sube. Tengo que buscar la escalera que sube por aquí. Y está rota, justo. Así que tiene que haber alguna otra. De hecho, es el único camino, porque de aquí veníamos. Hostias. ¿Por dónde cojones se sube aquí? Esto, vale. Atravesando la barrera esta no lo había visto bien. Hasta que mira el minimapa. Y aquí debería haber, justo por esa. No hay... Sería totalmente anti-roll que hubiera un banco aquí para recuperar la vida. Pero yo creo que... Esto tiene que ser ya el penúltimo piso. Vale, se viene. Se viene, gente. ¿Qué? ¡No! Sí. ¡Eso ha sido Jessy! ¡Y Jessy sigue bien! ¡Así que perfecto! ¡No es bueno! ¡Suscríbete a los monstruos! Vale, no, parece que no Ah, vale, pues Jessy parece que está dando buena cuenta de todo el mundo Que si granada en soldados, que si granada en helicópteros Jessy está haciendo el trabajo de 10 ahí Vamos a ver si llegamos a tiempo Porque de momento está todo el mundo bien Todos los que quedan, salvo Vix y Wedge un poco Vamos a ver si llegamos a tiempo Para ayudar a todo el mundo Todavía hay gente de avalancha arriba en la placa Así que no podemos permitir que le pase lo mismo que a... Que a Vix Vas a curar la Tifa, que está bastante joven Que a conazo y muerto No, se ha girado justo, hijo de puta Y...que os intento... ¿Qué les nostra arrastra? Uf! ¡Sob filling! ¡Losclaos! Hostia, ya ha venido uno de los De los duros Tengo que matar rápidamente a los antidisturbios Vale, uno menos Voy a matar primero a los antidisturbios Que luego me van a putear Creo que compré colas de fénix en capítulos anteriores Lo único que no sé No tengo ninguna, no compré ninguna No me jodas No compré ninguna cola de fénix No tengo, no puedo revivir No puedo puta revivir, wow, en serio No puedo revivir Pues me muero Me muero de puto canteo Tampoco tengo Lathor equipado con Klaus Así que estoy bastante jodido ¿Qué es esto? 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 Muerto Solo queda el acechador Debo rellenar BTC como sea Vale, ahora Quiero más Si le doy le voy a rellenar la fatiga Ahí está, vulnerable Y ahora Audacia Al post directante Vale, ahora tenemos que curar a Tifa sí o sí Porque está bastante jodida Y de hecho Le voy a quitar la materia de curación a Eris Y se la voy a dar a Tifa Porque voy corto ya de PM con... No tengo ni una sola cola de fénix No tengo ni una sola cola de fénix Así que no puedo dejar que me maten a nadie Vamos a ir subiendo y nos vamos a encontrar con Jesse Que menos mal que sigue bien No, pero antes Más combates Voy a encargarme de las torretillas antes Ya están Me matan a Cloud Menos mal que lo cure Menos mal que lo cure Necesito BTC ahora para... Vale, un... Revitalia no, cura más Tengo que curarle directo Si no se muere Ha tardado un montón... Ha tardado tanto en entrarle la cura Que yo creía que no le iba a entrar la cura Quiero ver esa cena solo por el lode Eh, sí Espérate que se me muere Tifa Es que lo dijeron hace bastantes capítulos Pero como no se han vuelto a encontrar... Mira, se me ha vuelto... Se me ha muerto Tifa Como no se volvieron a encontrar No han podido hacerlo Vamos a hacer cura más No se han vuelto a encontrar hasta ahora Bueno, todavía no se han encontrado de hecho Así que todavía no... No hemos tenido oportunidad de hacerlo Vale, este ya está muerto O... O no Vale, da igual Me han enfadado El límite Caen a decisión A tomar por culo Ah, ya solo queda uno Quedan dos enemigos Tenía que haber tirado cura más Se me encañan en doble ataque Estoy muerto Me va a rellenar el BTC corriendo Ah, creo que antes me dejé un objeto en la otra zona Toma party Gilipollas Me he llegado a quedar a siete de vida Tengo que curarme ya Buah, no sé ni cómo estoy vivo, tú Ese parry me ha dado toda la vida Tenía que haber parreado ahí Vale, pero este ya está muerto Ahí está Buah Casi la puto palma en este combate Hace en plan Casi la puto... No, elixir No, no me jodas Casi la puto Casi estamos bien Vale, vamos a seguir subiendo Porque Hemos visto a Jesse O sea, tiene que estar muy cerca ya Un elixir Qué bien me viene un elixir ahora Entra bastante bien un elixir ahora Vale Ahí tengo como una especie de cosa Así que va a ser por aquí Ojalá viene el helicóptero y me tira o algo Vamos a aprovechar para ver las vistas Que no siempre podemos Vale, y vamos a seguir subiendo En este piso ya sé que sí está Jesse, ¿no? Tiene que estar ahí No, ¿está en dos? Oh, qué co... No me jodas Está bien hace cero, ¿cómo? No tiene buena pinta esto No tiene buena pinta, ¿no? No tiene buena pinta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Si. Un golpe de desequilibrio... ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a la izquierda? No, 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 no... He he he... Shimilu... He... He... De verdad, es que... ...en un lugar... ...de la comida mamá... ...de la 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 mamá... ...ze casa... ...como dá. Si. ...se la mamá... ... ... ... ... ... ... ...Nadie ha palmao aquí. ...Nadie ha palmao aquí. ...Ahh...恥...恥... ...es...exactamente... ...Ahora sí. Ah... ...¡Sessi! ...¡Ah! ...¡Privogue! ...¡Privogue! ...Privogue! ...¡Ah! ...¡Ah! ...Privogue! Pues ya van dos de Avalancha... ...Que han caído. Vamos a ver si podemos salvar a Larrit. Ah, es el último ya... ...o sea... ...No queda nadie más. ...VES licence Gracias por ver el video.